de negocios con más de 350 clientes y esta entidad, como ya yo adelantaba, estará desarrollando mañana la octava edición del evento Puertas Abiertas, una oportunidad sin dudas para intercambiar experiencias y también atraer nuevos clientes. Para hablar sobre este evento ya me acompaña en el estudio Eugenio Ferrales, subdirector comercial de The Soft en nuestra provincia. Muy buenas tardes Eugenio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que los trabajadores de The Soft están inmersos en esta actividad que estarán desarrollando mañana. Coméntame, ¿desde cuándo The Soft realiza eventos de este tipo? Buenos días a todos. The Soft inicia estos eventos desde 2010. Desde febrero de 2010 inicia estos eventos. Estos eventos Puertas Abiertas no es más que uno de los canales de comunicación estratégicamente de la empresa para interactuar con el público, con los clientes. La primera edición fue en el 2010 y en el 2018 tuvimos la séptima edición y ahora después de este aislamiento que tuvimos por la pandemia vamos a efectuar mañana 21 la octava edición del evento Puertas Abiertas. ¿Dónde estarán desarrollándolo y quiénes participan? Vamos a estar desarrollando el evento la empresa Ember y van a participar un grupo de empresas y organismos, entidades, nuevos actores ahora en este proceso de nuevo modelo económico. seleccionado de ese gran mercado que tenemos de 370 clientes seleccionamos un grupo de aquellos clientes que más inciden en tanto los ingresos aquellos clientes que han mostrado fidelidad en todo este tiempo y aportando a la informatización en el territorio. Me decía que se realizará en la Ember, ¿por qué se escoge ese lugar? Se escoge ese lugar primero porque es uno de los clientes invitados que es seleccionado ahí al evento segundo por las características del local, acogedor del local que cumple las expectativas y es uno de los clientes que tenemos en la mira para continuar perfeccionando y desarrollando la informatización en su entidad. ¿Cuántos días estará desarrollándose el evento? Un solo día mañana. Solo mañana. Mañana, 8 de la mañana a 12 del mediodía estamos sesionando, presentando todo lo que se ha estado promocionando en estos días. ¿Cuánto aporta a la empresa este tipo de eventos? Este tipo de evento aporta a la empresa, aporta más que a la empresa a la provincia y a aquellos clientes que van a estar ahí porque se identificaron necesidades de informatización a partir de un estudio que hicimos y el objetivo claro y final del evento es contribuir a la transformación digital a la que estamos envueltos en este momento. Estamos envueltos, estamos camino a la informatización en todos los sentidos pero necesitamos todavía un poquito más de esas plataformas para que sean efectivas y es este, sin dudas, este evento lo que ayudará muchísimo a todas las empresas a las nuevas formas de gestión también a utilizar la digitalización que es muy importante y sobre todo a la efectividad de la misma. ¿Pueden, Eugenio, participar otras personas de la población, llegarse hasta allí para conocer qué es lo que está pasando? A ver, el evento lo vamos a estar promocionando en las redes sociales en tiempo real toda la población No podía faltar Exactamente, se van a estar transmitiendo en tiempo real todo lo que pasa allí por los diferentes canales que tenemos de promoción que todos saben, se le ha dado seguimiento y la población puede ir dándole seguimiento al evento ¿De alguna manera pueden interactuar también? Sí, cómo no, sí, cómo no, las redes sociales es una manera de interacción permanente pueden estar interactuando sin problema ningún Y de esa manera ustedes se retroalimentan Nos retroalimentamos para futuros escenarios y a partir de ahí sacar alguna de las conclusiones del evento Bueno, pues Eugenio, mucho éxito en este evento Puertas Abiertas que se estará desarrollando mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día en la Ember Sí Éxitos y que se cumplan todos sus objetivos Yo quería puntualizar, si me permites a todos aquellos clientes que de una forma o de otra van a estar en el evento de Puertas Abiertas a la población, a los invitados o no se van a promover productos y servicios de la cartera de ESO porque ESO ha cambiado las nuevas formas de hacer y en este tiempo que no hemos estado interactuando con los clientes de manera Han estado trabajando muchísimo también Han estado trabajando y es el marco propicio para poder ofrecer productos novedosos diferentes Para darlos a conocer Para darlos a conocer en este Bueno, pues este es el momento, atentos todos, con las nuevas publicaciones, las nuevas ofertas que tiene de ESO Muchas gracias Gracias una vez más por estar acá con nosotros Y lo que hace que haga con